Hola que tal amigos como están estamos en un nuevo video para el canal y sucede Pues sucede que hoy pues ya casi Bueno pues casi sucede que hoy pues estaba en el tínis Y luego vinimos mi hermano y yo a la casa con su mujer y sus dos hijos Y luego estábamos checando lo de un beta, un beta color rojo Pues está bonito, si está bonito Pues la pecera ya estaba muy sucia y pues La pecera ya estaba muy sucia y pues en una de esas Antes de comprar ese beta Había otro beta que era color azul Y bueno pues Hoy mi hermano lo revisó Y lo encontró porque se perdió El beta se perdió Y no lo encontrábamos y lo encontrábamos En el filtro Es que mi pecera es cuadrada y ya saben como es la pecera Cuadrada Pues lo encontré en el filtro Y pues hoy vamos a rescatarlo Bueno ya lo rescate Y bueno Pues ahorita se los voy a enseñar a los dos Y bueno Pues la pecera Es esta Es esta Miren La de 20 litros Es una de 20 litros Y pues es hora de echarla a andar Ya hace mucho tiempo que no le echaba a andar Déjenle enseño A los betas Este es el beta que le decía el perdido El beta perdido Está bonito no Y el beta nuevo El rojito Y bueno pues en cuanto a la pecera De El beta rojo pues es una Es la de 10 litros Es una de 10 litros La cuadrada que les estaba diciendo Vamos por la red para Meterlo en su nuevo hogar Al beta Miren Es hora de ponerte En tu nuevo hogar Miren 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 Y pues Es de noche Y pues yo no voy a dejar a morir Un animal Que compre Y pues Es mi responsabilidad Cuidarlos Ya saben Un beta No se Digo Una mascota Una mascota si la vas a tener Es tu responsabilidad Cuidarla Y pues veamos Y pues veamos Primero Vamos a echarlo Aquí Para agarrarlo después Bien Bien ahí está Y vamos a proceder a agarrarlo Espérate Ahí está Miren Ahí está Suelta Suelta la red Listo Miren Ahí está Está por ahí Explorando La nueva La nueva La nueva Pesera A ver Miren Ahí está Ahí está Y bueno pues Ya lo rescatamos Ahora falta Ahora falta que Le metamos agua A la Pesera del otro Que no le he metido agua Vamos a ver Ya Ya Así A ver Ahí está Y vamos allá abajo Y bueno pues Aquí estamos lavando El filtro de los peces La esponja Y aquí están los de estos ¿No? Y pues Pusemos a lavar Lo último que falta Que es esta Cosa Para esto se necesitan Cotonetas Para Meter aquí Esto Y pues Supongo que Yo no lo saben Y pues Los voy a dejar Un momento Los dejé Aquí Lo siento Esperen Porque Aquí está Te Gracias. Y bueno, perdón la tardanza, pues ya terminamos aquí. Ya esto, pues, vamos a proceder a armarlo. Lo vamos a llevar ahí arriba, pero primero déjenme dejarlos un poco a saludo. Y ya. Bueno, ahora sí, vámonos. Aunque me estoy mojando un poco. Me estoy mojando, me estoy mojando, me estoy mojando. Bueno, pues, esta es la pesera que les decía, la de 10 litros. Una de 40, donde ya tengo 2 goldfish. Una beta hembra y un pleco más grande. Bueno, pues, esto haremos. Ponemos así. Bueno, pues, traigamos la pesera para acá. A ver, ahí está. Bueno, pues, veamos. Esto lo quitamos. Esto tiene una grilla. Bueno, pero ya está limpio. Esto lo quitamos aquí, lo insertamos. Otro. Otro. Pueden crearlo. Pueden crearlo. Ya está por sí muy sucia esta pesera. Termostato. Termostato. Ahí está. Y ahora. Esto. 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 Y solo hay que insertar esto. Por aquí. Y. Listo. Yo creo que ni le pegas. No, por el apete. Lo mane estas cosas. Esta cosa va. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a ir espetando ¡Ay! Espérenme. Esto no se mete en esto. Y ahora, termostal. Pero Millie ya está muerta. Listo, ahí está ya. Será solo hay que ir por el agua. Y ya. ¿Quién? 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 ¿Veimos a cómo está el veta? ¿Quién? 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 No se hagan saber por… ¿Quién? Vamos a aconsejar porque no le puse el flash, lo siento, pero bueno, vamos a lo que venimos, ¿no? Ahí está, jugueta, ahora solo hay que abrir la llave, aunque el video dure 20 minutos, pero, aunque el video dure 20 minutos, pero quiero enseñar esto, el teléfono lo voy a dejar por acá, para que no se moja, está frío, está frío, caliente aquí, no se moja, está frío, caliente aquí, está frío, caliente aquí, está frío, caliente aquí, no, ahí, espera, no, 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 ahora sí, sube, sube, voy a hacerme el tos chula, aquí le ponemos el anticloro, anticloro lo destapamos, echamos 20 gotitas, ahí está, luego lo revolvemos, para que no se esté bien, listo, ahora vamos para allá, ahí está, ahí, Ay, ¿por qué te encabrona? Ay Echamos Bien Pues ya no Casi a la mitad Vamos por más agua Y llevamos 17 minutos Batería Bueno pues Mi teléfono se descarga Cuando está al 50 Ya se descarga muy rápido No es por aquí No es por aquí 17 minutos A ver Echamos agua Y bueno pues Hay que ver Donde dejamos Nuestros animales No les va a pasar Lo mismo que a mí Con el beta Tengan cuidado Porque esos tienden A saltar De De la pecera No quieren Pues Encontrarse a su beta Pues así Todo seco ¿Verdad? Hay que cuidarlos bien Comprenle una Si van a comprar un beta Yo les recomiendo Que le compren Una tapa A su pecera Bueno pues Yo no le compro Tapa Es porque no quiero Ahí Bueno pues Esto Esto por aquí Lo revuelvemos Muchos Esperen Minuto Listo Vamos a proceder Echarlo Pues ya está Su 100% Ahora solo Hay que Conectarlo Vamos Conecta ¿Cuál? El comentador Santo Dramo Ay Dios mío Como que Estaba adelgazando Y ya subí del peso Más adelgazando Ya me ofendió El pantalón Bueno pues Quedó más o menos Ahora solo hay que poner El termostato Nomás hay que ponerle Agua Ahí Y pues vamos Por ello Por el beta Hay que liberarlo Hay que liberarlo No manches El insecto El insecto El insecto Ah A ver Míralo aquí está el bebé Voy a sacar Listo Esto ahora sí A liberarlo Míralo aquí está Ahí está bien Solo hay que Ponerle esto Y el accesorio Esto falta Y esto que es la luz Y listo, se acabó Ahí está el beta Ahí está el beta Y el que rescatamos A ver Vamos a ver como está Ahí está bien Listo Y bueno amigos Pues hasta aquí voy a cortar el video Solo quería enseñarles Como Cammy O como el abuel de este Y pues Si tienen un animal Si lo pierden Le encuentran Y dicen Uyei lo dejo y ahí Que se muera No Eso está mal Amigos Si van a comprar Un pez Es para que lo cuidan No para que lo dejen morir Pobrecito Y pues bueno Adiós amigos Solo quería enseñarles esto Adiós Suscríbanse Suscríbanse para más videos de estos Y también los ejemplos Que ya por cierto estoy por subir Uno Suscríbanse Y activen la camposición Para que no esperen Ninguno de mis videos Adiós Suscríbanse